Se lo contábamos al inicio, los vecinos de Castillo de la Marina, en Villaviciosa, se han puesto manos a la obra para adecuar los caminos del pueblo. El Ayuntamiento les facilita los materiales, pero no la mano de obra, por la escasez de recursos. Los vecinos han aceptado este sistema, que les ha permitido reformar ya cuatro viales. El Ayuntamiento de Villaviciosa fue claro con los vecinos de Castillo. Los recursos son limitados y para arreglar más caminos, la mano de obra tenía que aportarla a la comunidad vecinal. Y ni cortos ni perezosos se han puesto manos a la obra y ya han arreglado cuatro viales de esta parroquia. Si a otros años se hacían un camino, pues con esto ahora hacemos tres o cuatro al año. Se hizo un camino en Torretellera de hormigón, que también lo echaron los vecinos. Otros tres de Zahorra en la zona de la Vilutera, que también lo hicieron con cooperación de vecinos. Hoy completan estas actuaciones colocando una capa de Zahorra en este otro camino y echando hormigón sobre esta cuneta. En todos los casos, los materiales los aporta el consistorio. El Ayuntamiento nos ayuda, nos da los materiales y los vecinos cooperen. Y alguna cosa que hizo el Ayuntamiento por su cuenta, más todos estos caminos que hacemos aquí, estos vecinos echando aquí el hormigón este que nos trajo el Ayuntamiento. Y vamos haciendo todos los años cocines a poco y a poco. El sistema funciona porque los vecinos se implican y como los resultados son evidentes, en Castillo ya están planeando nuevas actuaciones. Hasta ahora han sido caminos, pero estos voluntariosos vecinos no descartan atreverse con otro tipo de reformas en el futuro.